Muy buenas que tal estáis gandules bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un vídeo informativo chavales hoy mismo se ha lanzado una actualización un parche para el juego para battlefield 5 y yo hoy vengo a daros un poquito un poquito mi opinión y un poquito a contaros lo que han tocado para el modo firestore vale me voy a centrar en el modo firestore vale lo que han cambiado y más o menos a ver a ver qué os parece a vosotros me dejáis vuestras opiniones en los comentarios así lo primero como ya lo sabéis en creo que se ha visto en las redes sociales han mejorado o han cambiado básicamente no han mejorado la pantalla final cuando ganas el battle royale lo han mejorado la verdad que cuando ves ves la pantalla final de apex la del battle royale de battlefield 5 se queda un poco un poco pobre pero la han mejorado vale la mejorado ahora parece más significativo y deciros también que han añadido música vale la verdad que tampoco tampoco he hecho en falta todo esto pero en fin así que es cierto que bueno esto es son mejoras y las mejoras se agradecen siempre otra cosa que han tocado también es que ahora los jugadores podrán utilizar yo sé te puedes curar te puedes meter placas cuando es cuando estés en el agua vale lo que no sé si es es justo antes de saltar al agua y durante el agua ya te empieza a hacer la animación o es que estando en el propio agua ya puedes meterte la placa y curarte no lo sé pero estaría guay estaría guay que en cualquier momento te puedas curar eso creo que le daría mucha fluididad quiero añadir que yo aún no he probado al parche vale estoy leyendo las notas según la traducción del señor google vale chavales también aparte ahora podremos en el coche anfibio por ejemplo podremos curarnos de estando de pasajeros cuando el coche esté en el agua antes no podías curarte cuando el coche entraba al agua y ahora sí una cosa que sí tengo mis dudas no sé si no bueno aquí parece que no vale pero cuando un aliado es abatido en el agua muere automáticamente eso me gustaría que lo arreglen o no sé si lo habrán arreglado vale chavales repito yo aún he probado del parche pero estaría muy bien que si o por lo menos cerca de una orilla del agua por lo menos pues poder reanimar al compañero ya que ya que ahora estando en el agua te puedes meter placas te puedes curar pues que mínimo que también podamos reanimar a los compañeros que estén en el agua no bueno evidentemente el compañero creo que no se podría arrastrar estando en el agua vale bien continuamos chavales han corregido han arreglado el bug del soldado muerto que parecía que se arrastraba que parecía un zombi de alfombra vale a mí me a mí muchas veces me he liado con eso he visto un soldado tumbado arrastrándose y como claro es que en este batefield nadie se tumba pues he pensado que era un soldado vivo y le he disparado entonces ese error ese bug ya se supone que está solucionado y creo que es un bug muy molesto porque te llevas cada susto y disparas y dices coño hay un tío ahí y resulta que está muerto sabéis bien continuamos chavales el siguiente cambio el siguiente cambio y es importantísimo es que han aumentado el número de escudos el número de placas el número de chapas ya vale como quieras antes podríamos llevar en el inventario 33 placas vale pues ahora han aumentado a 52 placas más esto es importante porque favorece al juego al juego agresivo o al jugador que busca en moverse un poco más no evidentemente si tú no llevas placas te vas a mover un poco menos porque vas a intentar arriesgar menos el llevar más placas va a incentivar a que la gente se mueva un poco más y a mí este cambio me gusta que añadiría yo esto lo he dicho ya por twitter y me gustaría me hubiera gustado que las placas vayan en función al número de mochila al número de nivel de mochila que lleves vale si no llevas mochila que puedas llevar tres placas por ejemplo vale que llevas una mochila de nivel 1 que puedas llevar una placa más 4 3 3 en el inventario y una de la mochila que lleves una mochila de nivel 2 pues pasaríamos a cinco placas 3 en tu inventario y 2 en tu mochila igual manera de mochila nivel 3 pues pasaríamos a tener tres placas en nuestro inventario y tres placas en nuestra mochila esto es lo que a mí me hubiera gustado vale que sea un poquito más que influya un poco más el tema de llevar una mochila que sea más más importante el tema de llevar una mochila y claro podemos llevar cinco placas tampoco nos vamos a quejar no me parece me parece positivo básicamente el siguiente siguiente error siguiente bug que han corregido es el bug el error de que cuando tú reanimas a un compañero el arma se dispara automáticamente esto a mí nunca me ha pasado a mí lo que me ha pasado y me pasa mucho es que cada vez que toco el inventario cambio de posición el arma principal al arma secundaria o subo a un a un objeto de la mochila a mi inventario mi arma se dispara no sé si es que yo lo hago mal o es que realmente el inventario está está buggeado el inventario falla muchísimo de ser así me lo dejáis en los comentarios vale gente no quiero pensar que me pasa solo a mí es más creo que le pasa más gente vale pero en fin por lo menos han solucionado el tema de que cuando reanimas al compañero el arma se te disparaba automáticamente perfecto pero queda por solucionar el tema del inventario a mí me pasa no sé a vosotros a mí me pasa para eso tenéis los comentarios para que me comentéis qué tipo de bug habéis tenido con el inventario y la mochila vale chavales también dicen que han solucionado el tema del ping yo aquí quiero comentaros una cosa en estos últimos días que he estado jugando a fire esto he notado he notado como un poco de lag me ha ido un poquito mal en según qué partidas vale es como si me como si el servidor estuviera estuviera fuera de la zona europea no sé es como si me metieran con gente de fuera de europa me da esa esa sensación vale dicen que van a solucionar los problemas del ping también por cierto se me olvidaba este bug un pedazo de bug un pedazo de cheto de bug porque a mí nunca me ha pasado pero dicen que había gente ya lo han solucionado gente que podía llevar el arma que cogías en el lobby en la sala de espera ese arma que aparecía en el bate royal o sea ya aparecías tú con un arma ya llevas un arma al caer o sea es un cheto bug vale poder coger un arma del lobby de la sala de espera y aparecer con él en el bate royal nada más caer es una pasada de bug que ya está solucionado vale ya está solucionado menos mal menos mal pero chavales vamos con otro 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 cambio importantísimo al mismo nivel que el de las placas y es que la salud de los soldados abatidos cuando tú no que as cuando tú tumbas a un enemigo ese enemigo tiene 200 puntos de daño o sea 200 puntos de salud vale los 150 de la raya blanca que veis en pantalla más 50 más es decir como si llevase una placa vale pues lo han aumentado a 300 puntos de salud es decir es enemigo que tú has más has noqueado que tú has tumbado equivale a a un soldado con 150 puntos de salud más un chaleco de nivel 3 es decir lleva a 150 de salud más sus tres placas correspondientes porque han hecho esto chavales creo creo que ahora ahora bueno evidentemente ahora hay que pensárselo antes de rematar un enemigo porque vas a gastar muchas balas y vas a tardar mucho tiempo creo que lo han hecho porque últimamente la gente está rematando demasiado y esto a la gente molesta un poco porque tú estás jugando con tus colegas y la gente va a rematarte y te vas para el lobby y te quedas pues mirando cómo juegan tus colegas y como esto no es el apes en el apes cuando te tumban y te rematan los compañeros de squad pueden coger tu caja tu tarjeta y volver a traerte otra vez a la partida no y esto esto en battlefield no pasa con lo cual pues de esta manera van a incentivar entre comillas a que la gente remate menos reparte menos la verdad que yo cuando suelo jugar en duos y en squad no es mi primera opción rematar prefiero buscar a los a los compañeros del soldado abatido del enemigo pero en fin cada uno juega a la manera que crea mejor y esto desde luego que esto es importante porque a partir de ahora la gente para rematar se lo va a tener que pensar no otra otra de las cosas que han mejorado es el balanceo de las de los puntos de experiencia en cuanto a firestone y al juego base vale no sé si van a hacerlo por separado o van a hacer un balanceo para que sea un poco paralelo sea un poco equilibrado entre entre los datos que se generan al jugar al firestone y los datos que se generan por jugar al multijugador al juego base no sé cómo lo no sé cómo lo van a hacer la verdad que no tengo ni la menor idea de cómo van a balancear todo esto no sé si van a van a separar lo que viene siendo los puntos tu experiencia estas estadísticas del modo firestone con el resto de juego no sé la verdad chicos no sé cómo cómo lo van a hacer no tengo información sobre eso y último última cosa que quiero deciros importante también este cambio no sé si es para bien o para mal pero el coger un vehículo tiene un handicap que era que era que cuando te mataban dentro del vehículo te ibas para lobby ya no podía ya no te podían reanimar no pues ahora el jugador que es que muera dentro de un vehículo los compañeros podrán revivirle yo no sé si esto os gusta o no pero repito a mí el tema de los vehículos el poder morir dentro de un vehículo el coger un vehículo y tener la posibilidad de morirte en un handicap y que ahora pues eso ese handicap se pierde no sé no sé vosotros qué opináis y chicos hasta aquí las notas del parche espero que os haya gustado ya sabéis que la descripción tenéis mi canal de twitch estoy haciendo directos ahí a diario de battlefield 5 podéis pasaros es totalmente gratis pasaros a saludar o si queréis verme manquear un rato pues ahí tenéis mi canal de twitch en la descripción estáis todos invitados y nada chavales espero que os haya gustado espero que os haya sido útil este vídeo por mi parte nada más que deciros me despido y nos vemos en el próximo vídeo bueno nos vemos en twitch hasta luego mandules adiós